Es una comedia, pero por debajo va pasando una historia que estamos comentando también en paralelo, que es la historia de la gente que tiene una edad perfecta, que ahora mismo una persona con 80 años o con 70 años está sana, está fuerte. Tengo una amiga que es misionera, que está en la selva, que tiene 70 años. Yo en la selva creo que aguantaría una tarde. Y ella está perfecta. Y estábamos hablando de cómo cambian las cosas. En el año 2050 habrá más gente mayor que niños y adolescentes. Es el grupo social que más crece, con lo cual va a ser la gente mayor, que ahora está un poco como el que te dejan de lado, va a ser los que van a mandar. De hecho, dicen que estas elecciones, si la gente vota poco, los que las van a decidir son la gente mayor. ¿Queréis darle algún consejo, ya que estamos, a nuestros políticos? ¿A los políticos? A nuestros, estos que están ahora, a ver quién gana. Que lo hagan bien o mal, pero que lo hagan de una puñetera vez. Gracias.